¡Hola Sagitario! Hoy es jueves 18 de junio de 2020 y cuando quieres ser de ayuda lo eres sin límite. Y es que consideras que dando amor eso mismo es lo que volverá a ti cuando lo necesitas. Te has replanteado una nueva visión de las cosas y eso es lo que te ha ayudado a ver que eres un ser de muchas virtudes y como tal cuentas con muchas capacidades para ser feliz y luchar por lo que quieres alcanzar. Cada vez que se te presenta alguna dificultad, lo primero que haces es respirar hondo, tratar de estar calmado o calmada antes de reaccionar ante la situación en sí, pues sabes que actuando desde sentimientos negativos nunca se consigue nada bueno, sino todo lo contrario, ni mucho menos solucionar ningún problema. Es por ello que tratas de tomarte las cosas con calma y no angustiarte por situaciones que no tienen gran importancia. Con lo que debes tener sumo cuidado es con las personas que se acerquen a ti a pedirte ayuda o apoyo o consejo, pero en verdad lo único que desean es aprovecharse de tu buen corazón. Debes tener en cuenta que no todos cuentan, valga la redundancia, con los mismos principios que tú y por ende debes conducirte con suma cautela a la hora en la que decidas ayudar a alguien. Igualmente debes poner de tu parte en subsanar ese malentendido que te separó un poco de algún familiar que sin duda apreciabas mucho. Si fuese tu caso, ya verás que todo se va solucionando poniendo voluntad. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, comer en exceso podría ser contraproducente para ti, ya que son varias las veces que después de comer copiosamente te has sentido un tanto mareado o mareada, e incluso con náuseas debes ser más comedido o comedida con la alimentación, ya que tu organismo necesita tener el tiempo necesario para cumplir con todo el proceso digestivo. A veces comes y te empachas, y aún así sigues comiendo. Así que, si a cada rato comes algo diferente, el mismo colapsa, el cuerpo, y quizás es por tal razón que te sientes después de cada comida sin energía, cuando debería ser todo lo contrario. Si no pones de tu parte, las consecuencias de los actos y modos podrían ser garrafales a largo plazo. Será mejor que te cuides y aprendas a alimentarte como es debido, sin excesos. Para el tema laboral, han sido muchos los sacrificios que has tenido que llevar a cabo para tener cierta estabilidad laboral, y es por ello que no entiendes por qué no terminas de adaptarte a tu nuevo trabajo. Y es que te sientes un tanto fuera de lugar. Debes poner de tu parte y seguir adelante sin importar el qué, ya que es tu futuro lo que podría estar en juego. Deberás, ante todo, darte el tiempo de identificar qué es lo que te hace sentir de ese modo. Solamente así podrás conseguir la manera de sobreponerte a tus dudas y dar lo mejor para ti, para ir ascendiendo poco a poco en el organigrama de la empresa, si fuese lo que quieres, y convertirte así en todo un trabajador integral y competente. Cuando comiences a ver que con dinamismo, energía y responsabilidad consigues todo aquello que sueñas, cada día irás a tu trabajo con la mejor energía y con las ganas de cumplir con tus labores de la mejor forma. Por lo tanto, adelante con ello. Para el tema económico-financiero, en lo económico no estás del todo mal, Sagitario, pues de forma independiente has sabido buscar la manera de generar ingresos monetarios que te ayuden a solventar todas y cada una de las responsabilidades y obligaciones financieras que debes cumplir. De hecho, muy pronto puede que te sorprendas al recibir una llamada de una proposición para asociarte en algún tipo de proyecto con alguien. Esto para el caso tanto de los que tenéis dinero como los que no, como los que estéis buscando alguna forma de ganar más dinero. Será importante que todo esté bien escrito, que sea legal, que no sea solo de palabra y que, sin duda, verás que la oportunidad para ampliar tus horizontes económicos y sociales. Será fantástica. Esto caerá muy muy pronto. Y para el amor, tu pareja si la tienes te ha demostrado que está dispuesto o dispuesta a todo por tener una vida contigo, por lo que tú también debes corresponderle de la misma forma si deseas que vuestro amor se consolide y se fortalezca con el tiempo. Cada día será la oportunidad perfecta de hacerle saber a tu compañero sentimental que te sientes verdaderamente afortunado o afortunada de haberle conocido y, sobre todo, de tenerle como pareja, ya que son muchas las virtudes que él mismo o ella misma tiene. Además, que en los momentos de angustia tu ser querido te ha sabido comprender y consolar, lo que te ha hecho reafirmar el pensamiento de que verídicamente estás enamorado o enamorada de tu pareja y que, sin duda, quieres un futuro junto a él o junto a ella, donde ambos podáis existir en equilibrio y en compañía perenne y perpetua del amor y del disfrute. Si estás soltero o soltera, el tiempo que has vivido en soltería sagitario te ha hecho ver que, como ser independiente y realizado que eres, deseas tener a alguien especial a tu lado, alguien con quien celebrar los triunfos y con quien llorar en las tristezas. Es por eso que, sin duda, te has dado la oportunidad de conocer nuevas personas y, si bien compartir un poco más con esas amistades que siempre han estado ahí para ti cuando así lo has necesitado, ¿quién quita que entre esos amigos esté la persona ideal para tu vida? Así que mantente sociable, con entusiasmo y buena energía, porque muy pronto puede que se cumpla tu anhelo de volver a enamorarte. Y esta vez va a ser un amor maravilloso. En el tema energético, tu energía es muy alta, sin cambios significativos al pasar del día. Has decidido verle el lado positivo a tu existencia, sagitario, por lo que pretendes dejar de lado y, si es posible en el olvido, todo sentimiento de duda o temor, lo que te ayudará a crecer más como individuo y así evolucionar. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el querer aprender y mejorar como ser de luz que eres. Te permitirá transitar caminos de éxito y abundancia, así que adelante. Y también en negativo, cuidado con el no saber cuándo guardar silencio. Te podría causar graves problemas y malos entendidos, así que desde ahora debes procurar medir y pensar mejor las palabras. En negativo, cuidado con el confiarte demasiado. Podría traerte decepciones profundas a nivel emocional y personal. Así que evita dormirte en los laureles y confiar en personas que no son del todo buenas. Y para los estudiantes, sabes muy bien, sagitario, que la clave para alcanzar el éxito es confiar en lo que eres y en lo que haces. Por ello, para ti tus estudios son verdaderamente importantes. No pierdes tiempo alguno cuando de estudiar y aprender se trata, pues sabes que el adquirir conocimientos es lo que te llevará a la cima. Por lo tanto, sigue así. Y para las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día fuerte, valiente y estable. En segundo lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día fantástico, armonioso y feliz. Y en tercer lugar, con personas del signo de Piscis, te lo pasas en grande, con una energía positiva, valiente y estable. En negativo, cuidado porque puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Escorpio, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente brillante. ¡Hasta mañana, Sagitario!